no estoy haciendo nada alejandro jaja es lo malo de tener que que se llame iguales hay dos pais si ahora sí lo malo lo malo de jugar así con calcetines que se vuelve muy liso cuidado chicos vamos mejor descalzo y te analizó de análisis qué vergüenza rebote la eterna eso mi vida ya está prendiendo tiene que rebotarla qué pasó que no se puede barrer eso le pudo ah es cierto manos manos fue manos fue manos uy eso va a estar explosivo ahí diablo ponete así en la portería lo prendí de la vea ajá aquí vea dónde está la vea vea dónde estás allá está sentada vea y aquí le puedes poner uno así ahí en el penal no ahorita no dicen ah bueno es que tiene sus reglas va ignorarme ya no no bien Chele rebótala Chele rebótala bajen eso chiquistriquis eso vamos 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 ay dios Chele ¿qué hizo pues? ¿qué hizo? no sé pero yo no he visto que le dije Chele es que no puede tirar la pelota así directamente ahhh 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 Chele que no podía defender yo otro portero no lo pudieron conseguir es que está difícil si es que está difícil aprender a hacer las reglas de fútbol si es cierto y fíjate que yo creo que nosotros aquí sentíamos bien chivos porque jugábamos a los sinreds el loco ven con el coche por agárrelWho bueno agárreloooo sí ay ahhh también 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 ay Chele que es este no puedo conseguir otro arbitroto otro portero mejor que se va a enojar y es peor todavía y quien no te sabe las reglas del hombre no se acuerda, el hombre tiene energía ahorita ay se tomó la pastillita, yo le dije Chele con el pie, le dije yo Chele, sacase un poquito háganse para atrás chepe, para atrás chepe y lo van a reseñar, esta pata de la de Manuela porque hemos entrado Henry, Henry por quien? por Facebook esperate, démosle chance a Cruz bien Cruzito nos van a dedicar un gol a cualquiera, decíle ahí cambio vamos para el centro ya lo viste Cruz ya me lo viste Cruz ese bicho buenísimo es que bicho es un galeador si, es buenísimo eso es que esto está con las patas odio eso Cruzito vamos vamos Cruzito usted juega bien no le hagas a la metiche si rebótela, rebótela ay no, que vamos a hacer con don Chele vamos Cruzito vamos, vamos fuera, fuera vamos, vamos está marcando y está uh, Chuy anda jugando pues Chuy anda jugando pues yo no lo había percatado somos sustos ah, son sustitos a jugar fuera van a hacer cambio van a hacer cambios van a jugar levanten levanten eso es gordo igual que vos si, así estoy viendo yo tenemos varias cosas que no tienes que decir a ver a ver vamos 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 chicas llegan bien ustedes uy eso Chuy bien Chuy chiquito pues ven de patria chuy ay miren Norma ven de patria Norma Norma ven de patria vamos 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 jo ven uuuu casi coela **** coela si le hace coela ay no eso tampoco te había justamente tocado tanto ay ahora y a jaja marquen un 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 Buen cambio ese carapel, yo digo que voy a correr la pelota tan larga, mira donde viene ahorita Chocoyo, agarrala el suave viejo, si sale ya no se vale, ya no entra oiga, el pie empieza, el nueve, si sale ya no entra, no lo vas a entrar Chocoyo, huelase esas lílas para eso, para poner pie Chocoyo, sacala, sacala Vamos juegue Vamos, vamos, vamos No, no, él es familia de Neymar, mucho llora Chocoyo Miralo, miralo con que sonrisa, levántate Hey Chocoyo, vaya Que paso, es que ahorita Chocoyo anda bien, bien alebre estado Si, pues si cabal Que no quiere darle, hay en medio, en medio, saca en medio No, no, fuera Vamos, vamos, vamos Ya, 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 estuva, estuva Ya, hombre, don Jeta Este diablo Tranquilizate, diablo Que no vas a ver el consejero Ojo, ojo, cruz Es que esto, esto es emocionante Está focado No, ya no puedo Yo quisiera estar ahí, cuando me acuerdo que no se va a jugar Si, ahí que es, ahí que es Ahí que es Ahí que es Eso Vaya, vaya Que no se deje comprar, no se deje comprar No se deje comprar No se deje comprar ¿Quién Chocoyo? Este Chocoyo, hombre Es que no le quiere dar oportunidad A otros, si todos tienen que jugar Bien, crucito, así se hace Diablo, eso, vamos, vamos Un lunes paga una hora hola para vos, Chocoyo Ve, pues Cerquita Ay, camapida, que lo metan en el último momento No, en el último momento No, viene, viene, viene Así estamos bien Vaya un niño en la calle a los paraguos para que estén justos Para que no le dejan ¿Qué le dijo eso? ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Juegue! Fuera ¡Ya ni más que se pelea conmigo! ¡Ya me van a picoseando, ay, ven! ¡Vamos, juegue! Tenía de tenedura ahí arriba Y no, con él uno estaba grabando Y la bolsilla era ¡Vamos, vamos! ¡No, no, 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 no! ¡Gol, gol! ¡Uy, casi! Voy a venir ¡Barrida! ¡No, no, 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 no! ¡No! ¡Ey, qué feo! ¡Ya va a venir! ¡Ya va a venir! ¡Ya va a venir! ¡Ey, sí, sí! ¡Ay, ya, ya, ya! ¡Para ahí está! ¡Barrida! ¡Barrida! ¡Vaya, ve! ¡Ah! ¡Se me rió! ¡Y aquí nos agarra usted! ¡Meten a Chocoyo! que se ha hecho y no se mete que armando pero ahorita ahorita es que como los tiran así 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 le pegó duro y no digamos que usted lo ya no sé qué escuchar al baño anda pero es que es imposible que está bien tocado vamos vamos y es que le dijo mire no vamos a acabar no más ¡Col! 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 ¡Uy no! ¡Choco! 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 Ahí viene el buraco. ¡Choco! 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 ¡Dentro! ¡Puedo ir hasta allá! ¡Choco! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No se salgan muchas! Estamos grabando. ¡Vamos, Henry! ¡Vamos, Henry! ¡Ponga las pilas! ¡Uy! ¡Casi! ¡No! ¡Echo a decir la mano! ¡Decíles! ¡No! ¡Ele! ¡Va a tocar! ¡Decíles! ¡No! ¡Decíles! ¿No ves que son las maletas que dan? ¡Yo no me impresiono! ¡Papá! ¡Aquí vinimos a divertir! ¡No! ¡A llorar! ¡Ni a enojarse! ¡Nada de eso! ¡Qué divertido! ¡Otro video! ¡No! 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 ¡No!